Casos como el de Brian Segura, Luis Carlos Barrantes, Juan Gabriel Guzmán, Anthony Mata, son ejemplos de jugadores de la zona que militan en el municipal de Pérez Celedón. José Yacone se puso como objetivo recuperar la identidad en el equipo. Las cosas que me he propuesto cuando llegamos acá es recuperar esa identidad. Sabíamos o nos hicieron saber la gente que no se le daba importancia a la gente de la zona y ya ahora desde la Liga Menor estamos tratando de impulsar. Todo es parte de un trabajo organizado para buscar e incorporar más figuras de la región sur. Con un proyecto que tenemos de trabajo a la gente de la zona sur, no solo de Pérez Celedón, sino de darle oportunidad a todos los muchachos de la zona. Clasificar a la cuadrangular final es un punto que el técnico espera que sea de motivación para que haya más acercamiento con el equipo. Esperemos que el ver al equipo en estas posiciones y en estos partidos estimule a la gente a acercarse al club porque pienso que acá hay mucho potencial en la zona sur. Lo que pasa es que no ha sido desarrollado por falta de recursos. Tulio Ureña es un ejemplo de un joven de Platanares aquí en Pérez Celedón que ya debutó con el conjunto generaleño y hasta anotó un gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!